A ver cómo nos va en solo, vamos a coger una clasificatoria en solo Sería una chimba terminar la partida ganada Tres ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida xd Ah, coma mierda Ay no, comase su puta mierda, comase su puta mierda Cómo me trago una mina a estas alturas de mi vida huevón Comase una putísima mierda No pana, hoy yo no quiero jugar ya Free Fire Coma mierda gente Coma, coma una puta mina Una puta mina Después de haber jugado este puto juego cuatro años y medio Llego y entro y me trago una mina En pleno mantenimiento Inicie directo y vais a jugar Free Fire Y no hay Free Fire, no hay Free Fire Porque hoy a Garena se me dio una puta gana De poner este puto mantenimiento No pues que hijueputa la partida Me trago una hijueputa mina de entrada No pues que chimba, que chimba gonorrea Una hijueputa mina de entrada No Ay parce, cómo me voy a tragar una mina Parce, en esta partida si me voy a parar muy duro gente Cómo me voy a tragar una mina huevón A estas alturas de la vida huevón A estas putas alturas de la vida Yo vengo y me trago una puta mina ¿Crees que alguien nos cayó acá? No tengo nada, no tengo nada de corta No tengo nada de corta, repito No tengo nada de corta ¿Alguien tiene un? Tengo a uno Mano Ay, no Ay mano, ese maricacón Acá tengo a uno parce Ayúdeme, ayúdeme que está tocadísimo Ayúdame marica Lander, Lander, Lander ¿Para qué entraste a esa hijueputa escuadra si no vas a ayudar? ¿Y por qué mi escuadra cayó toda separada huevón? ¿Y a estos qué les pasa mano? No, los peores suscriptores de la historia parce Vea, uno ya, vea Vea, no, que hijueputa bot mano Oye, Lander Usted es un bot mano Lander No, es que mire el nombre de bot No, ya nos mataron a todos Oiga, ustedes son la escuadra más suave de suscriptores que hay en la historia ¿Lo saben? Uy, no parce Es que ni responden huevón De la pena que le dieron Uy mano Que mentira parce Yo le pegué un 208 con la fama No, mano Uy, los suscriptores más suaves de la historia mano Uy, los peores suscriptores más suaves Pues parce Hoy con todo el respeto del mundo muchachos Sigan viendo el directo No entran a las escuadras Por favor Ey, gente de pro Colabóreme con eso Necesito que entre gente de pro muchachos Por favor, por favor Ey, por favor muchachos Eh Que gonorrea huevón Que gente tan bot A ver Ojo Ay no, coma mierda Coma mierda Coma mierda Cómo hace su mierda Ese marica Cómo me mata huevón Cómo me mata Ey, parce Páreme marica Páreme Kevin Páreme Kevin Hicueputa Kevin Hicueputa Mano No, que puta escuadra de mierda Me está tocando Parce Y este otro donde cayó huevón Y este otro donde cayó Ey, parce Elkin Vean Me están haciendo emotes estos perros Hicueputas mano Cómo es que le pegué un espacio Voy a ver el daño que hice Voy a ver el daño que hice Voy a ver el daño que hice Voy a ver el hicueputa daño que hice Voy a ver el hicueputa daño que hice Mano No, estoy jugando con una gente muy suave Vean 195 de año O sea que el enemigo quedó a 5 de vida Cómase su puta mierda Mano Yo soy muy de malas Yo soy muy de malas Ah, que asco Parce Uy, me están tocando unos suscriptores muy suaves Bueno, esta vez los voy a elegir Parce Esta vez los voy a elegir Voy a poner código Y los voy a elegir, parce Los voy a elegir, hermano No, 3 centímetros Ustedes son A ver Hablan o no hablan 3 centímetros No le da la oportunidad a otros, weón ¿Cómo es tu nombre? Jesús ¿Se va a parar duro? Listo, pues Hágale Pero tengo un micrófono bueno Haga el favor Renacido, hable Listo Y Hachero PDR Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Listo, bueno Eso, eso Bueno ¿Qué es lo que, Jesús? ¿Qué es lo que? Vamos a apagar los duro Que es lo que es fino Dale ¡Cádele acá! ¡Cádele acá! ¡Cádele acá! ¡Cádejero! Puta banda de camperos, parce Cuidado con una pokebola ¡Eh! ¿Qué fue puta la banda de camperos, parce? Ganó su rusia ¡No, no! ¡Ay, no! Ese, 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 ese Me va a matar Ese, ese, ese ¡No! ¡Ay, no, parce! Se cayó, no, cayó, no, cayó, no Ahí va uno, ahí va uno ¡No, no! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Coma mierda! No, mano Ustedes, ese parano no es muy suave Para lo que es A lo que es Nah, putos botsotes de mierda Mira este puto bot de mierda, mano Putos bots de mierda Putos bots de mierda, güeyón Nah Ay, mano No, parce Vamos avanzando un poquitico por derecha Ahí viene uno en la tienda No lo veo Piso a ese, piso a ese Piso a ese Vamos derru, vamos derru No, no Hay uno en la derecha, mano ¡Párate, dame curativa, dame curativa! ¡Dame curativa, párate! ¡Ay, mano! ¿Cómo te la... ¿Cómo la vas a botar, güeyón? Yo te dije, manito Yo te dije Ay, parce ¿Cómo la vas a botar la curativa, parce? Ay, mano Mucha gente, parce Mucha gente, güeyón Reímos a uno Vamos, vamos avanzando, vamos avanzando No, no Ah, ese perro y pues puta Al veces ese Ay, no Matase, piro Matase, piro Buenísimo, parame Ay, no El daño La zona, la zona, la zona Yo creo que no me da Necesitamos lutear a estos botiquines de aquí Nos rusheó ese piro Ay, no No traigo botiquines Traigo 30 monedas, Mr. Sib Ay, no Coma mierda, parce Ay, mano Se ha llegado Pero ya morí, ya morí, ya morí No Llegó otro ahí, parce Ay, mano ¿Qué fue puta Le estrené, naipin, parce? Ay, mano Que hijo de puta Buenísimo, renacido Vea Que hijo de puta Le estrené, naipin A estos perros Hijue de puta Mano Mano Parce, vea Vamos a dar Mano Es que No Es que no ayudan, juegón Ese es un mano Quiere el pase, man Se para de agua No No